Es el corazón de Guacabamba Ya mucho sufrí, ya mucho lloré Es tiempo de darme otra oportunidad Ay, mi corazón ya no soporta Tanta soledad y tanto dolor Ya mucho lloré, ya mucho sufrí Es tiempo de darme otra oportunidad Ay, mi corazón ya no soporta Tanta soledad y tanto dolor Música Regalo de Dios Tanta dulzura en su corazón Y me despertó la felicidad Dejaré pasar por su dolor Gracias al Señor No voy a olvidar Nada es eterno Esta vida Tenés que dedo Con el sentimiento de inspiración Producción El Guaringenio José Leira José Leira Música Ya mucho sufrí, ya mucho lloré Es tiempo de darme otra oportunidad Música Ay, mi corazón ya no soporta Tanta soledad y tanto dolor Música Ya mucho lloré, ya mucho sufrí Es tiempo de darme otra oportunidad Ay, mi corazón ya no soporta Tanta soledad y tanto dolor Música Basta de sufrir, basta de llorar Llegó a mi vida Llegó a mi vida Un nuevo amor Un angelito Regalo de Dios Con tanta dulzura En su corazón En mi despertó La felicidad Dejaré pasar por su dolor Gracias al Señor No voy a olvidar Nada es eterno No voy a olvidar No voy a olvidar ¡Suscríbete al canal!